Es de las mujeres más bellas que participó en la época de oro del cine mexicano, pero que también en las décadas venideras se mantuvo vigente. Esto por sus capacidades histriónicas y la versatilidad que tenía para incursionar en disciplinas como el baile. Afortunadamente aún se encuentra entre nosotros y debemos decir que está semi retirada del mundo del espectáculo. Sin embargo la seguimos recordando. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al final de este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de la década de los setentas. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Silvia Pinal Hidalgo nace en Guaymas, Sonora, México un 12 de septiembre de 1931. Sus padres fueron María Luisa Hidalgo Aguilar y Moisés Pasquel, que trabajaba como director de orquesta en la estación de radio XEW. Se dice que no se responsabilizó de la pequeña Silvia incluso. Ella lo conoció cuando tenía 11 años de edad. Más adelante no generó vínculos con esta familia. Quien le da el apellido Pinal fue su padre adoptivo de nombre Luis G. Pinal, el cual se casa con su madre cuando Silvia tenía la edad de 5 años. Le llamaban el caballero Pinal, pues era un periodista militar y político. Desde pequeña le gustaba el cine, el canto y escribir poesía. Sin embargo, su padre adoptivo la encamina a estudiar mecanografía. A los 14 años de edad ya trabajaba en la empresa Kodak como secretaria. Su primer contacto a la fama fue cuando la invitan a participar en un certamen de belleza. En este, Silvia obtiene el título de princesa estudiantil de México. En su coronación conoció a los actores Rubén Rojo y Manolo Fábregas, con quienes entabla una relación de amistad. Cabe mencionar que mientras estudiaba canto en una academia de música, Silvia audicionó para conseguir un papel en la ópera La Traviata. Sin embargo, dicha audición fue un fracaso. Entonces, su profesor la alentó para tomar cursos de actuación en bellas artes. Debutó como extra en una representación de Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare. De ahí, los éxitos se vinieron en cascada, como también así una serie de pretendientes que querían conquistar su corazón. La vida sentimental de Doña Silvia fue activa, situación que la lleva a tener en su vida algunas parejas que a continuación mencionaremos según su cronología. En 1947, a los 17 años de edad se casa la bella Silvia, con él también actor y director de origen español Rafael Banqueles. Esta pareja se conoce haciendo teatro. Cabe mencionar que don Rafael tenía 35 años de edad cuando contraen matrimonio. Este duró hasta 1952, cuando diversas situaciones que tienen que ver con infidelidades dan por finiquitada esta unión. Resultado de la relación, Silvia tiene a su primera hija, que sería en un futuro la actriz Silvia Pasquel. En 1955, obtiene su primer papel protagónico en la película Un extraño en la escalera, donde compartiría créditos con el primer actor Arturo de Córdoba. Ahí sostiene un breve pero intenso romance con Arturo, el cual llegó a su final por situaciones de trabajo y compromisos sentimentales. En 1961, Silvia se casaría con su segundo esposo, el productor de cine, Gustavo Alatriste, el cual lo conoce en una fiesta que daba el también actor Ernesto Alonso. En su biografía, la bella Silvia relata, cito textual sus palabras. Lo conocí en casa de Ernesto. Yo no fumaba, ni he fumado, pero me ponía un cigarro en la mano a ver quién me lo encendía, y ahí venía él luego luego. Aunque en ese momento estaba casado, al poco tiempo se divorcia por infidelidades de su esposa. El matrimonio duró hasta 1967. Producto de esta unión, procrean a la futura actriz Viridiana Alatriste, la cual mucho tiempo después muere de un fatal accidente. Emilio Azcárraga Milmo, quien sería el futuro heredero de una de las cadenas televisivas más importantes de Latinoamérica, fue quien conquista su corazón. Cabe mencionar que hay discrepancias en los tiempos cuando sostuvo el romance, pero salieron en la década de los sesentas. Se dice que fue uno de los amores de su vida, de doña Silvia. Sin embargo, su padre de este no le permitió casarse con ella, pues tenía un matrimonio arreglado con una mujer llamada Paula Cusi. A pesar de esto, y con el paso del tiempo, Silvia convirtió ese amor en una gran amistad con Emilio. Otra de las relaciones efímeras que sostuvo esta bella mujer fue con Enrique Rodríguez Alday, apodado El Güero. Este era un importante empresario que lamentable poco tiempo después de que terminara la relación amorosa con doña Silvia, muere en un accidente aéreo. El famoso actor y cantante Enrique Guzmán, diez años menor que la bella Silvia, fue quien conquista su corazón. A finales del año de 1967, deciden unirse en matrimonio. En su libro autobiográfico de nombre Esta soy yo, relata que los primeros años fueron de luna de miel. Sin embargo, empiezan los problemas cuando procrean a sus dos hijos. De nombres, Alejandra Guzmán, que en un futuro se convertiría en uno de los ídolos del rock en México. Y Enrique, que a la postre sería un importante guitarrista. Las primeras señales de violencia fueron cuando Don Enrique hacía comentarios fuera de lugar, acompañados de algunas infidelidades de éste. Pero lo que detonó la separación en 1976, cito textual palabras de Silvia. Primero un empujón, un jalón, luego un hermanazo, la primera bofetada y después la primera golpiza. En 1982, quien conquista su corazón fue un político mexicano que en aquellos entonces era el gobernador del estado de Tlaxcala, de nombre Tulio Hernández. Este matrimonio estuvo lleno de especulaciones, pues se comentó que la relación fue planeada, con el objeto de que la actriz pudiera incursionar en el mundo de la política. Pues cabe mencionar que fue diputada y senadora en la década de los noventas. El romance más escandaloso de su vida fue precisamente el que sostiene con Fernando Frade. Pues aunque se desconocen algunos detalles sobre su relación, se sabe que Frade fue el culpable de la ruptura entre la actriz y su hija Silvia Pasquel. Ya que salió con ambas, incluso tuvo una hija con Silvia Pasquel, la cual lamentablemente murió trágicamente cuando tenía dos años de edad. Muchas gracias y hasta la próxima. Coca cola burbujea de puro gusto, coca cola le da gusto a su alegría, come coca cola, goce mucho más.